La ciudad lista, saliendo de un fin de semana extra largo récord, con muy buena ocupación y con una perspectiva para el comienzo de la temporada de invierno de similares características. Muy buenos niveles de reservas y sabiendo que va a venir mucha gente, no solo de Argentina, sino de los países que nos buscan en la región como un destino de invierno. La verdad que vamos a encontrar un cerro completamente nuevo, así que muy contentos y con muchas expectativas. Seguramente ahí Manuel nos va a contar bien de qué se trata. Ojalá que tengamos una gran temporada de invierno. Prorrogar la concesión del Cerro Catedral, la verdad que nos permite pensar en un futuro de otra manera para el cerro y no solamente para el cerro, sino para toda la ciudad, con lo que implica el derrame económico y el turismo, teniendo al cerro en sus niveles de competitividad que necesita un destino como Bariloche. Estamos muy contentos de que la provincia, la gobernadora, el ministro, hayan decidido convocarlos acá para darle la recepción a este invierno. Estamos todavía esperando la inauguración de la temporada de esquí, que se va a anunciar seguramente en próximos días. Pero bueno, sabemos que el invierno tiene su epicentro en Catedral, estamos muy contentos de que sea de esa manera. Este no va a ser una temporada más, va a ser una temporada muy importante porque se va a marcar la inauguración de esta nueva etapa de modernización de la montaña, donde vamos a estar inaugurando una nueva columna vertebral de toda la montaña, tanto para el ascenso, con tres nuevos medios de elevación de última tecnología fabricados en Francia, especialmente para ser instalados en Catedral, con nuevas pistas, un sistema de pistas de descenso, totalmente construidas con los estándares más modernos de la construcción y la preparación de un centro de esquí, con un sistema de fabricación de nieve que nos da nuevas posibilidades para el desarrollo de las actividades. Así que sin duda Catedral Bariloche sigue posicionándose como líder en la industria del turismo de invierno, del turismo de todo el año, del turismo de montaña, con un concepto de sustentabilidad, de desarrollo y de ampliación de oportunidades para toda la comunidad.